Lloran las rosas Se ha convertido en lágrimas Te me has ido, te he perdido Lloran las rosas Llora mi alma Me agimiendo con las alas recortadas Te me has ido, te he perdido Llora mi alma Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor ¡Apalma! Lloran las rosas ¿Por qué no puedo estar sin ti? Lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti ¡Venga, Acapulco! Falta el perfume De tu piel Por donde anduve La silueta Que veía Cuando dormías Lágrimas Que ahogan mi corazón Lágrimas Palabras del alma Lágrimas Mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas ¿Por qué no puedo estar sin ti? ¿Por qué no puedo estar sin ti? Lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti ¡Venga! Lloran las rosas Porque yo no puedo estar sin ustedes, Acapulco Lloran, lloran, lloran Lloran, lloran Lloran las rosas Lloran, lloran Lloran, lloran, lloran Lloran, lloran, lloran Lloran, lloran, lloran Lloran, lloran Lloran, lloran Lloran las rosas Lloran, lloran 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 Con las balas de arriba